continuemos la idea de ir de a poco de menos a más por ejemplo acá tenemos en el map estamos pasando el nombre y el last name pero esto puede ser un objeto aparte podría ser el objeto user y no enviar datos desparramados entonces vamos a crear una clase vamos a ir acá pero antes tenemos que organizar un poco nuestro package porque esta clase es de un tipo especial entonces nos vamos al package principal acá al mismo nivel de controllers entonces a la clase principal vamos a crear un package seleccionamos acá package y le colocamos models enter y acá tenemos nuestro package models que va a aparecer en un instante acá vamos a crear entonces una clase que le vamos a llamar user perfecto enter una clase enter y va a tener los atributos privados por ejemplo del tipo string name y también del tipo string last name perfecto punto y coma también podría tener el id que se yo cualquier información por ahora lo dejamos simple tenemos que implementar los métodos getransetter para poder leer la información obtenerla y asignarla entonces con clic derecho nos vamos acá acción de código fuente y getransetter seleccionamos ambos los dos aceptamos ok y también podría tener un constructor que nos permita pasar el nombre a apellido también porque sea más fácil entonces por ejemplo lo mismo con clic derecho acción acá sería generar constructores y pasamos los dos y listo ya también podemos tener un constructor vacío si queremos si no queremos pasar los datos iniciales y lo pasamos después con que ese concepto se fijan no ningún problema pero por ahora está bien esta clase entonces la vamos a utilizar no vamos a ir a pantalla completa no vamos a ir a user controller red controller perdón y acá vamos a crear nuestro objeto nuestra instancia entonces por ejemplo hicimos una consulta en alguna parte obtenemos el objeto user importamos user igual de algo ya pero obviamente lo tenemos que crear porque estamos partiendo desde cero con el controlador entonces el parámetro name va a ser andrés entonces nos vamos a copiar de hecho por acá lo vamos a seleccionar lo cortamos y lo pegamos acá esto lo quitamos el nulo y lo mismo con este de acá entonces cortamos esto de acá y lo cambiamos por esto y ahí tenemos nuestro usuario y entonces cómo cambia esto en vez de name y line name sería user pasamos solamente el objeto usuario user y esto lo quitamos que es mucho mejor vamos a ver cómo queda y volvemos y actualizamos que el título y queda otro objeto que está anidado en el json que el objeto usuario con sus atributos que es mucho mejor entonces nuestro json se va componiendo como forma o estructura de árbol tenemos un objeto que tiene un atributo title otro atributo user que a su vez es otro objeto y así user podría tener el atributo dirección por ejemplo el atributo facturas que a su vez son otros objetos y sea componiendo nuestra aplicación nuestros objetos con relaciones de objetos con objetos como una estructura de componentes de árbol así que fantástico y eso cómo sería de regreso acá por ejemplo si volvemos al user controller bueno sería lo mismo sería exactamente lo mismo de hecho para no perder tiempo voy voy a copiar este de acá control c copiamos esta línea completa se vejan la pegamos acá tenemos que importar el usuario lo importamos y acá sería user de acá pasamos el objeto user y esto lo quitamos entonces por eso es importante que el tipo de datos no tanto acá porque el map soporta acá el es decir el atributo es del tipo string el nombre de la llave o del parámetro y el valor es del tipo object si lo revisamos se fijan string y es del tipo object pero nuestro map también string y object pero si colocamos acá por ejemplo string obviamente va a dar error si fijan string y acá un string de error claro porque el usuario no es un string sino es un objeto entonces por eso es mejor que sea lo más genérico posible para pasar datos y objetos de cualquier tipo a nuestro json guardamos ahora claro el json funciona bien no es cierto no tuvimos que hacer ningún cambio en la vista porque es simplemente un json se renderiza pero qué pasa si quito acá el API enter no muestra la información porque pero la mundo sí porque es un título no es cierto y estamos de acuerdo porque si volvemos al código acá está pasando el título pero acá pasa un objeto el user entonces cómo muestro cómo muestro el objeto usuario bueno tenemos que modificar la vista para eso volvemos nos vamos a resource templates details y acá sería user punto name porque pasamos el objeto usuario user punto pasamos al objeto user así se llama user y el atributo nombre y el atributo last name obviamente claro podrían pensar muchos que cómo está accediendo a los atributos y son privados claro y si nos vamos al controlador perdón al objeto usuario con alt tab por ejemplo el objeto usuario es privado acá tenemos el controlador siempre va abajo entonces lo voy a mover va acá va debajo de los atributos ya pero los atributos son privados cómo puede acceder al atributo que es privado name y last name en realidad no está accediendo a los atributos directamente sino que accede a los métodos get pero omite la palabra get y accede bueno por debajo le agrega el get y coloca la inicial con mayúscula ya pero en el fondo a lo que voy es que utiliza el método get get name o get last name para poder acceder a estos valores pero por debajo por detrás de escena agrega el get y le coloca la n mayúscula y la l mayúscula entonces estamos aprendiendo harto y lo más básico tanto para timelift como para api rest que era lo que quería que viéramos y por general la palabra compuesta se coloca mayúscula se separan con mayúscula se fijan por ejemplo last name podría ser con mayúscula pero last name en inglés es como casi una sola palabra es como apellido entonces no sería necesario colocar acá name con mayúscula es como el username es lo mismo el username se escribe todo en minúscula porque es como una sola palabra username una sola pero por ejemplo no sé qué sé yo palabra compuesta como user controller se separan con mayúscula tanto para nombres de clase como para nombres de atributo o fecha nacimiento ahí sí fecha en minúscula todo en minúscula porque nombre de atributo la n de nacimiento sería con mayúscula la n solamente la n ya para que lo tengan claro ya ahora sí que sí terminamos esta clase y continuamos la siguiente con más temas importantes de Spring Web MDC ya sea para API REST como para Vistas con TimeLift es finalmente lo que cambia la presentación pero básicamente todo se mantiene muy parecido se fijan acá se devuelve el nombre de la vista se pasan los datos a la vista pero en el caso de nuestra API REST que lo tenemos acá lo mismo pasamos los datos a la vista que existe nuestro JSON pero devuelve nuestro map nuestro objeto incluso podríamos devolver el user ¿qué pasa si devolvemos el objeto usuario y no el mapa? ¿se fijan? otro tema también que puede ser importante y acá colocamos user no es necesario que lo hagan solamente para mostrarlo user ¿se fijan? claro podría devolver el usuario y no el mapa ¿qué me va a mostrar? me va a mostrar el JSON del usuario pero por supuesto que no el título guardamos volvemos eso lo hicimos en API REST así que sería acá API API SLACK REST si fijan devuelve solamente el usuario el JSON del usuario pero no el título es decir al final a lo que me refiero que cualquier objeto que devolvamos que sea serializable se convierte a un JSON típicamente cualquier clase POJO con métodos, atributos es decir con atributos y métodos aquí de transeter cualquier POCO o bueno POJO o DTO como le queramos llamar o MAP un MAP de Java una lista también una lista que contiene objetos un LIST o COLLECTION o SET que es una lista de objetos también pero sería un arreglo de JSON con objetos JSON pero después lo vamos a ver vamos por ahora poco a poco ya dejémoslo como estaba entonces CTRL Z lo dejamos así con el MAP y devolvemos el body ya ahora sí que sí finalizamos continuamos en la siguiente clase